Bueno, es un privilegio, es un compromiso, un honor en esta edición, pues en un momento tan especial que vive nuestro país, poder regresar al gran escenario de Premio Soberano, a inyectarle alegría a la familia dominicana y que sea considerada la juventud para representar precisamente la parte de la conducción, es para mí muy gratificante y un gran honor. ¿Qué puede esperar la gente? Adelántanos algo de lo que vendrá. Todo, será una noche mágica llena de sorpresas, hay una gran producción, de verdad que se ha tirado la casa por la ventana, un gran equipo trabajando en ideas, en novedades, en cosas grandiosas que nunca se habían realizado antes en Premio Soberano, yo sé que van a conectar con el corazón de los dominicanos y van a sorprender a la familia que esté ahí en sintonía el próximo 15 de julio. Mira, ha llamado poderosamente la atención algo que posteó Soy la Luna, donde ofrecía a su asesoría. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es un regalo de papá Dios, saber que Soy la Luna, que fue mi maestra en mis inicios, esté dispuesta a darme la mano, a darme ese apoyo, a orientarme en este proceso de preparación, es gratificante, hablé con ella ayer justamente y la semana que viene arrancamos a trabajar juntas. Mensaje final, Carolina. Feliz familia dominicana, conteo regresivo, premio soberano, anótelo en agenda, juntas a toda la familia que será una producción al más alto nivel para celebrar el arte de la República Dominicana. Martes 15 de junio, porque este año todos somos soberanos.